Pata termina sacando el punto, es una locura auténtica el partido y creo yo que el United lo merecía, francamente, lo merecía porque... Fue mejor en cancha el United que el Liverpool. Fue mejor en cancha porque ese 3-5-2 con el que sale el United es diferente y es un estudio de Liverpool, es propio del estudio del técnico, el sacar un planteamiento de esa manera con tres centrales, cerrando la banda, Bambisac impecable, Young impecable. Es un partido muy completo contra el 4-3-3, ahoga el centro del campo con tanto mediocampista y desde la pizarra lo ganó, lo ganó pero lo empata, pues digo, lo ganó en la pizarra. Pero esos son los partidos que a los técnicos les gustan y a los técnicos nuevos sobre todo y ahí es donde pasan toda la semana haciendo un dibujo, otro dibujo, hasta que le pegan. Ok, pero ¿sobre quién sienten que aprendieron más? ¿Sobre Solskjaer o sobre Klopp en este partido? Sí, en este caso, en este partido sobre Solskjaer, lo que sucede es que es curioso pensar que, y cuando lo platicamos así, creo que así lo vemos, es curioso pensar que el Manchester United sale de este partido victorioso con un empate como local y tan mala era su situación previa a este partido que así nos hace sentir este empate. Mourinho tuvo una definición curiosa sobre este partido porque dijo que a Klopp le gusta la carne y le pusieron pescado. ¿Cómo interpretan este comentario? Hay que llegar sobre el trabajo. Quizás que vio de menos al rival. No sé si se va por esa línea, pero sí entendería que le sirvieron algo que no esperaba. Claro, o que no le gustaba, ¿no? ¿Pero qué? No se lo esperaba. Yo creo que nadie se lo esperaba, por cierto. Después dijo que también le gustaría tener un trabajo como... Ya lo tuvo, ¿no? Él quisiera tener cualquier trabajo a estas alturas, aunque se jacta que ha rechazado varias ofertas. ¿Qué es si algo tuvo que ver Old Trafford en este partido? Es un estadio místico, Álvaro, pero sinceramente yo no le voy a restar el mérito al United, por mucho que no me agrade el equipo. Rashford hizo un gran partido, McTominay juega lo que tiene, pero me voy a quedar tanto con Van Bissaka como con Ashley Young, que para mí fueron vitales en las bandas. El club no ha ganado en Old Trafford en todo este tiempo, ¿eh? Curioso. Y puede ser importante, fíjate, también tratando de buscar un resurgir de este equipo, porque ahora ya también se ha conocido en los últimos días. Algo o nada que ya empató. Exacto, es que a eso me refiero. Empató en el club de líder, son seis puntos, pero está bien. Lo vemos como una victoria para el Manchester. Sí, pero también se habla como una derrota para el Liverpool, a eso te referís. No, fíjate que yo no lo veo tanto como una derrota, creo que el puntito es bueno. Y es que sabes, no perder, o sea, no perder. Algo o nada que no logran el récord. Eso. Sí, a eso voy, con ese empate, club se quedó a una victoria del récord del City. Nada, nada, no pasa nada. No, pero se van a uno, Diego. Yo creo que sí, ¿eh? Le duele la visión final. Era un récord. Y que quien te lo cuida sea el Manchester United. La temporada posada, ¿por cuántos puntos se definió? Uno. ¿Por uno? Puede ser este punto que consiguió el Liverpool, por eso no hay que verlo en menos. Bueno, hay que ver el otro lado. Entonces, Manchester City gana 2 por 0 en su visita a un complicado Cristóbal.